Tenemos la información del pronóstico del tiempo, una temperatura de 24 grados con cielo medio nublado, pero incluimos algunos chubascos y tormentas van a ser eléctricas y sobre todo de forma ocasional. El alcance es importante en un 50% siempre que hay lluvias o señalamientos y advertencias. Hay que tomar precauciones, incluso es válido ese pronóstico al llegar la noche de hoy en la capital. Vamos a mantener condiciones de cielo medio nublado, chubascos de forma ocasional, 15 grados en la temperatura. Se inicia la feria del estado y hay que tomar en cuenta este pronóstico porque llegada la noche no descartamos lluvias en la capital, nada más en algunas zonas, solamente tome precauciones. El fin de semana va a mantenerse con un pronóstico similar, 25, 26 grados la temperatura máxima, la mínima de entre los 10 y los 11 grados. Todo el fin de semana, el cierre del mes por cierto y el comienzo del siguiente nos quedamos con tiempo inestable en la capital y en buena parte del estado. Bueno, en algunas otras también áreas de la entidad se van a reportar lluvias, lo mismo que en Tlaxcala. Hoy la temperatura sube a los 25 grados con cielo medio nublado y algunos chubascos que van a ser de forma ocasional. Y al llegar la noche cerramos el día hoy con 16 grados. Entonces rápidamente nos vamos hacia el Bajío, en donde amanece fresco, pero la temperatura va a ser cálida y no hay grandes posibilidades de lluvia. De hecho, no las hay en el pronóstico vespertino, tampoco para Querétaro ni en Morelia, Cuernavaca. Al contrario, sube la temperatura y estarán llegando a los 32 grados. Finalmente, en la capital del país con algunos chubascos y estos van para el resto del mes. Por lo menos hasta el siguiente sábado sí hay panorama de lluvia. Por cierto, que este sábado es el primer eclipse solar. Este sábado, este primer eclipse solar se va a estar observando no en México, no será visible en este país, pero sí en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, en algunas zonas de Brasil y también de Colombia. Un evento nuevo se espera, pero hay que esperar todavía muchos meses. Hasta el próximo 25 de octubre. Este es el reporte del tiempo. Buenas tardes.